El mundo Todo el mundo quisiera ser feliz al menos una vez Pero es rey del destino que si mal hiciste mantener Cuanta gente egoísta los amores arruinan Risoteando las flores y luego recogen espinas Por eso el que ama de veras se quedó a radio con favor Pues quien lleva su amor a un corazón ha de encontrar amor Todo tiene su paga en tristeza o alegría Es en cambio de aquello que dimos a otros un día Dame, dame, dame todo tu amor Yo te doy la vida y mi gran pasión Dame, dame, dame cariño y comprensión Y ciego una rosa en tu corazón En dolor a un precio no paga su valor Y en lloro muchas lágrimas Todo bien calado su amor Si la gota de rocío Se ilumina en las flores Y una lágrima y una sonrisa Adornan los amores Y es por eso que yo vine aquí Para pedir tu corazón Y dispuesto a pagar por él Mucho más de su valor Todo tiene su paga En tristeza o alegría Es en cambio de aquello que dimos a otros un día Dame, dame, dame todo tu amor Yo te doy la vida y mi gran pasión Dame, 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 dame cariño y comprensión Diciendo una rosa en tu corazón Mi gran pasión Diciendo una rosa en tu corazón